Si en tus noches no hay estrellas que serían Si por dentro me abrullo más Reconozco que ahora busco algo peor Que me aparta de algunas Laberintos hechos para adormecer Coleccionan espines Que a tus sombras se me clavan en la piel Conunces mentiras Que te veo si te di mi voluntad Solo me queda el miedo Que me acuna entre sus manos de cristal Y me enseña el infierno Hasta cuando del veneno me derve Hasta cuando esta angustia Que me aparta del latido de tu piel Y presagia la lluvia Nunca más en una estrella esperaré Nunca más tu venida La ciudad de los fantasmas Y el ayer Que hoy aviva mi herida Que te veo si te di mi voluntad Solo me queda el miedo Que me acuna entre sus manos de cristal Y me enseña el infierno Y me enseña el infierno Esperar Que se apague el silencio al llorar Esperar Que se apague el silencio al llorar Que te veo si te di mi voluntad Esperar Que solo me queda el miedo Solo me queda el miedo Que me acuna entre sus manos de cristal Y me enseña el infierno Esperar Que se apague el silencio al llorar Esperar Que se apague el silencio al llorar Que se apague el silencio al llorar